Eres de piel acnéica y quieres desaparecer todas esas imperfecciones de tu piel, ven que te muestro cómo va a ser esta maravillosa mascarilla. Para esta mascarilla vamos a utilizar la clara de huevo porque esto mejora la textura de la piel, manteniendo la tersa y suave y además joven. Una cucharadita de maicena, más o menos así. La maicena cuenta con propiedades antioxidantes y antisépticos. Y unas goticas de miel porque ustedes saben que la miel hidrata, tonifica y regenera la piel. Removemos nuestra pócima, mi amor. Vamos a ver quién quiere verse más joven. Recuerden que esta mascarilla no tiene género, la podemos utilizar con nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros esposos. Para toda la familia es este tipo de mascarilla. Recuerden que a veces los jóvenes pasan por procesos acnéicos y esta mascarilla, mi amor, es milagrosa. Ok, la voy a aplicar con esta brochita, la acabo de lavar, por eso ya está así, tiene que estar muy limpia. Y vamos a comenzar a pasar nuestra mezcla por todo nuestro rostro hasta que quede uniforme. Si hacemos estas mascarillas constantemente es que vamos a ver los verdaderos resultados. No se crean que las mascarillas caseras dan resultados de la noche a la mañana. Solamente nuestra disciplina y nuestra constancia en todo es lo que va a ser el cambio. Así que vamos a pasarla por toda la cara y ella se va a ir como tensando, como dando ese efecto como lifting, ¿no? Nosotros podemos dejar que esto se seque y ella va así como tensándose y ese efecto botox que vaya a todos nos encanta. Ok, vamos por la segunda capita para como que nutrir más nuestra piel. Recuerden que lo pueden aplicar en cuello, escote y manos también porque también esta mascarilla tiene como un efecto clareador, ¿ok? O sea, unifica. No es que te cambia de negro a blanco, sino que unifica tu tono de piel porque a veces tenemos ciertas manchitas. Entonces, esos van como desapareciendo con este tipo de mascarillas. Ok, chicas, ya pasaron algunos 30 minutos. Tú miren cómo ya se secó, se ve como una mascarilla transparente. Ahora toca sacarlas. Yo voy a utilizar mi jaboncito de Nivea que contiene glicerina y pues ya regreso. Mi sensación tan divina se siente. O sea, a mí me encantan las recetas naturales. Y como les dije anteriormente, tienen que ser muy disciplinados para que puedan ver resultados, chicas. Pero miren cómo quedó la piel. La siento bastante suave, fresca. Para terminar de refrescar mi piel, voy a utilizar esta infusión de manzanilla con té verde que ya les hice el videíto. La saqué de la nevera y miren esto. Esto sirve para carnalrojeces, brotecitos, alergia. Es una maravilla. Así que déjame aquí en los comentarios si estás en contra o a favor de las recetas caseras. Y no te pierdas la próxima receta. Guarda, comparte y nos vemos en otro videíto.